Vamos al llamado del correntino volador. Venga nomás, la veo la hora, no sé por qué. ¡Qué distante querido! ¿Cómo andas? ¡Buen día! Buen día, buen día a todos. ¿Todo en orden? Bueno, me alegro. Acá estamos justamente en este día verde, podríamos decir, porque vamos a hacer una recetita vegetariana, doctor, así que preparándonos para el día de hoy. Y tenemos una recetita muy interesante, vamos a hacer unas hamburguesas de brócoli y zanahoria, y las vamos a acompañar con unas berenjenas a la vinagreta. ¡Qué rico! Dos recetitas, podríamos decir, interesantes. Las berenjenas a la vinagreta, un clásico de la abuela, que teníamos frascos de berenjena ahí, vamos comiendo con la milanesa, con la carne, con lo que quiera. Así que muy linda la recetita de hoy, como para que podamos prepararla en casa, justamente podemos guardar también las berenjenas y tenerlas ahí guardaditas por un largo rato para comerlas cuando desee. Muy bueno, muy rico, fantástico. Y todo esto va a tener una preparación especial en la forma de cocción, digo. Sí, vamos a ir cocinando de diferentes maneras. Eso, querías saber. El brócoli lo vamos a cocinar en el microondas, después vamos a poner un poco de zanahoria cruda, las berenjenas, luego nos lo voy a contar que es todo un proceso para poder hacerla, que no es tan complicado, para nada complicado. Ni siquiera vamos a hacer una conserva, vamos a hacer un método como para que lo guarden en un táper o a donde quieran. Ese método de poner las berenjenas en sal gruesa, ¿es cierto? Sí, funciona, pero hoy vamos a usar otro, doctor. Ah, bueno, ¿eh? Hoy vamos a usar otro método que es más rápido, más sencillo y lo podemos hacer en un ratito. Y seguimos, Alonso, entonces... Cuando ustedes salgan, muy abrazo. Muy bien, Lagui, ahí estamos. Vamos a ir ahora... Vamos a ir ahora... Hamburguesas de brócoli. Sí, sí, de brócoli. No lo había hecho nunca, Dante, esto. No, no, esto estamos innovando. Pero no se le agotan las recetas nunca. Es increíble. No, no, es impresionante. Y menos ahora en cuarentena, Lagarto. Estoy en casa todo el día pensando recetas. Claro, pero me contaban que sos capaz de recetar o de decir recetas casi 7 u 8 horas sin parar. ¡No! Y sin repetir. Es verdad, Lagarto. Sin repetir y sin soplazar. Nombre, 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 nombre. Impresionante. Es verdad, Lagarto. En estos últimos días de cuarentena estoy haciendo un promedio de 432,5 recetas por día, Lagarto. Impresionante. Impresionante. La verdad que te felicito, Dante. Gracias, Lagarto. Por eso te felicito. Ahí está, llamando a los gritos. Estoy tranqui. Estamos llevándola tranqui. Fíjate por acá lo que estoy haciendo. Errayé una zanahoria y ahora le estoy agregando el brócoli. Hay olor a azufre en el ambiente. Hay zulforafano, que es el principio activo que tiene el brócoli, que es anticancerígeno. Muy bien, doctor. Bueno, fíjese que le estoy picando hasta las hojas, doctor. Estoy picando todo. Cociné previamente. ¿Qué pasa las hojas? Puse el brócoli en este bowl, lo tapé con un film y lo llevé al microondas por 7 minutos. 5 o 7 minutos, depende del microondas. ¿Con agua? Con una cucharadita para que se genere un poquito de vapor. No más que eso. Una vez que pasó ese tiempo, lo dejamos enfriar y después hay dos formas de hacer esto. Una es la fácil, que es con procesadora, y otra es la difícil, que es lo que estoy haciendo yo, que es cortar con cuchillo. Pero porque la verdad que me gusta la textura, puedo hacerlo, tengo tiempo, me divierte y tengo la pericia como para hacerlo. Muy bien. No se lo puedo hacer. Pero si en casa no pueden, agarran la procesadora y le dan directamente con una procesadora. Cortamos el brócoli, incorporamos acá y después voy a incorporar el resto, pero le voy a contar todo el proceso para que pueda ver cómo vamos a hacer esto. Vamos a agregar un huevo y después le vamos a agregar también semillas, sal, pimienta. Vamos a ir amasando acá y le voy a poner, una vez que esté todo amasadito, porque todavía me tiene que traer usted en un rato, las semillas para incorporárselas directamente a las hamburguesas. Ahí le ponemos semillas sin harina, no hace falta que le agreguemos harina. Las semillas también van a absorber parte de la humedad que se genere y van a ayudar a ligar. Si quieren ponerle un poco de harina como para estirarlo, pan rallado, lo pueden hacer. Fíjese como acá queda bastante suelto. Entonces necesitamos algo que aglutine. Pueden ser las semillas o puede ser también algo de harina. Así que bueno, me quedo acá yo picando el brócoli, cocinando las berenjenas en un rato y después les cuento cómo terminamos la receta. Ya vengo y ya le traigo. Es que esté tranquilo. ¡Lagui! Ha llegado Grandier, ha llegado Grandier ya hace unos cuantos días y obviamente con Grandier viene el anaquel de la salud. Acá está. Bueno, ¿qué podemos ofrecerle a nuestros televidentes a partir de todo lo que tiene Grandier? Bueno, así ha vuelto y ha vuelto para estar al lado de la gente. El aire en una época difícil, complicada, en donde hay que acercar algunas cuestiones importantes. Es un dato que quiero destacar que tiene que ver con la inmunidad. Es decir, cómo nuestro cuerpo puede cercarlo al virus para poder eliminarlo como única parte del tratamiento y eso depende de nuestro estado de inmunidad. Por lo tanto, dentro de lo que pueden ser los suplementos, las vitaminas y minerales. Vitamin, que es lo que le va a dar obviamente al cuerpo el aporte de todas las vitaminas, todos los minerales que necesitan y de esa manera poder estar mejor nutrido. El aceite y higo bacalao, atento cuello, con aporte de acidos grasos omega 3. Los acidos grasos omega 3 son inmunoestimulantes, o sea, estimulan la inmunidad. A diferencia de los omega 6, girasol, maíz, que deprimen la inmunidad. Por lo tanto, es muy importante también tenerlo en cuenta. Al igual que la cúrcuma, más vitamina C. La vitamina C es muy importante en esta época para también estimular la inmunidad. Y la gui, alimentos también, que es una época difícil. Alimentos... Claro, en esta época el grandier también te ayuda. Claro, con alimentos, por ejemplo, que decimos nosotros, que tienen mayor aporte de proteínas también, como las legumbres, las lentejas, los garbanzos. El otro día Dante había usado ya las lentejas y se irá usando todo. Y el dato, Lagui, que no quiero dejar de compartir con vos, porque yo sé que vos lo vas a utilizar. A ver. Todo. Vas a conseguir todo para el locro del primero de mayo. muy bien. Absolutamente todo. Muy bien. El maíz, aplauso. Yo voy a ir a comprar ahí. ¿Vas a ir a comprar ahí? Sí, por supuesto. Maíz, poroso, pimentón, ají molido. Absolutamente todo lo que vos quieras encontrar para preparar el locro. Usted tiene que preparar el locro. Por supuesto. Por lo tanto, puede ir y lo puede conseguir allá. Ese es el dato más importante. Y además, tiene asesoramiento virtual gratuito. Eso le iba a preguntar. ¿Qué es el asesoramiento virtual, doctor? Usted sabe que lo virtual es lo que no es presencial. Por lo tanto, yo no puedo moverme. Quedate en casa. Claro. Entonces, yo llamo al teléfono 3516-337123 y me están asesorando virtualmente para que yo me pueda quedar en casa. Y después, asesoramiento. Si vos decidís llevar algo para cuidar tu salud, te lo envían a domicilio. Sí. Qué bien. Como para que no falte nada. Para que no falte nada, ¿no? Bueno, mire, mire, doctor. Mire la memoria que tengo. A ver. El asesoramiento virtual 3516-337123. No, no le creo. No, no le creo. Qué bárbaro. Muy bien. Espectacular. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué memoria, por Dios. Y después, puede ingresar a www.grandier.com y usted, como están todas las sucursales a su disposición, puede hacer el pedido. Puede hacer el pedido, puede pasar, puede mirar la página, todos los productos que hay y se los llevan a domicilio. Y no se olvide que usted ingresando ahí a las redes sociales también, lo que puede hacer es participar del sorteo. El sorteo que tiene todo un gran bolsón de productos, que no se lo olvide de llevar a su casa, al gran bolsón de productos. Claro, claro. A nueva Gran Dieta y usted entra en todas las redes sociales del COSE participando. ¡Buenísimo! Miren, se lo puede ganar, realmente. ¿Sí? Fantástico. Muy bueno. Locraso para todos. Muy bien. Mire, doctor, para que usted sepa que lo aprendí de memoria al teléfono del asesoramiento virtual. Con esta mano voy a tapar, porque acá adelante yo tengo el monitor. No quiero que piensen que estoy mirando el monitor donde sale el teléfono. 351-633-7123. Ahora sí saco la mano. Espere que voy a sacar el memo fuerte de acá porque a usted no le hace falta. ¡Qué memoria que tiene! ¡Qué impresionante! Había dicho que los lagartos tienen tanta memoria como los elefantes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué va a buscar adelante? ¿Qué quiere usted llevarse ahora? ¿Pueden pedir alguna semillita? ¿De cuál quiere? Puede ser una de chía, por ejemplo, doctor. ¿Esta quiere? Sí, con esa bien. Ahí está. Muy bueno. Acá estoy el águila entregándole a... Vamos a sacar un poco de semillas de chía. ¿Esto lo pago a usted después, el águil? Listo, listo. Sí, sí, yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Listo, ahí está. Muchas gracias. Todas las semillas, los frutos secos, todo lo que tiene ahí. Que no se te haga muy grande la cuenta, lagarto. ¿Qué? No, no hay problema. Estoy al día, estoy al día. Vamos todavía. A verlo, usted, ¿no? Ya está listo, ya está listo. Sí, debería verlo, Dante, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver el final. No, propico. El final, propico, me. ¿Qué pinta, Dan? Mirá. Ahí está, terminadita la receta de hoy, bien vegetariana, doctor. Estas hamburguesitas de brócoli que hicimos con las berenjenas a la vinagreta, ¿eh? Tenía que clavar un acento. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece perfecto, ¿eh? Linda receta vegetariana. Entonces, si quieren, contamos los ingredientes. Los ingredientes, con mucho gusto. Los vamos a ver, porque tiene mucho vegetal, pero también tiene las semillas, el huevo, lo que le hace una preparación muy completa, nutritivamente adecuada. Sí, señor, así es. Utilizamos un brócoli, dos zanahorias, tres berenjenas, un huevo, un diente de ajo, un puñado de perejil, sal, pimienta, ají a gusto, aceite en cantidad necesaria y como aglutinante, yo le agregué en este caso avena, como para que una, le pueden poner, si no tienen avena en casa, un poquito de harina. Muy bien, ahí está. Gracias, Dante, querido. Ha sido espectacular la receta de la avena. Muy bien, ¡ah! ¡Qué rico, qué rico es! ¡Qué rico, Dante! Gracias, gracias, muy bien. ¡Qué rico! Muy bien.